Música Licenciado Fernando Ferreira Olivares, Presidente Municipal Constitucional de Xalatlaco, trabajando a favor de la gente. Segundo Informe de Gobierno Salud En el área de salud, el Ayuntamiento de Xalatlaco ha implementado acciones para mejorar este sistema de manera integral. Se aplicaron exámenes gratuitos para la detección de cáncer cérvico-uterino, virus del papiloma humano, mastografía, estudios para prevenir el cáncer de mama, detección de glucosa, colesterol, hipertensión arterial. Además, se ha llevado a cabo ferias en comunidades y una magnífica feria de la salud en la Plaza Cívica Municipal, donde, aparte de ofrecer estos servicios, se han hecho entrega de sillas de ruedas, aparatos auditivos, lentes, entre otros servicios. Se lograron gestiones ante el Gobierno del Estado para dotar al Hospital Municipal con un médico internista, un médico general, un médico para el área de ultrasonidos, y también se les ha dotado de materiales y herramientas con la finalidad de que puedan ofrecer un mejor servicio. Esta misma labor se hace también en centros de salud, escuelas y en todo el municipio, con la finalidad de que no se vea desprotegido ni un sector de la población. Mejorar la calidad educativa es fundamental para tener mejores sociedades. Es por ello que se están implementando acciones que garanticen el derecho a la educación justa y equitativa para lograr mejores oportunidades dentro de la sociedad. Se gestionó mobiliario para las diferentes escuelas. Se realizaron jornadas de alfabetización a las personas del programa Oportunidades en coordinación con el INEA. Se dotó de un profesor por medio del CIEM al Jardín de Niños de Santa Fe, Mezapa. Se llevó a cabo la segunda entrega de becas municipales, entregando la cantidad de 262.300 pesos, beneficiando a 134 alumnos de diferentes instituciones de nivel básico, medio superior y superior. Este ayuntamiento ha colaborado para motivar el desempeño de los estudiantes en diversas actividades. Arte y cultura La cultura se concibe como un medio de progreso y transformación. Es un aspecto esencial de la vida social, por lo que la administración actual, en coordinación con el DIF municipal, ha contribuido a promover y preservar las tradiciones de nuestro pueblo, realizando eventos como Así también, hemos participado en eventos cívicos en coordinación con las distintas escuelas del municipio. A través de la Casa de la Cultura, se ha llevado a cabo diversos cursos y talleres, entre ellos, el curso de verano. A partir de esta administración, se ha impulsado una de las actividades más representativas de la región, inaugurando así la Plaza del Mariachi, ubicada aquí en nuestro ya tradicional Jardín Municipal. Posteriormente, se llevó a cabo con gran éxito la primera Feria del Mariachi en nuestro municipio. Posteriormente, se llevó a cabo con gran éxito la primera Feria del Mariachi en nuestro municipio. Posteriormente, se llevó a cabo con gran éxito la primera Feria del Mariachi en nuestro municipio. Posteriormente, se llevó a cabo con gran éxito la primera Feria del Mariachi. Posteriormente, se llevó a cabo con gran esxito la primera Feria del Mariachi en nuestro municipio. Posteriormente, se llevó a cabo con gran éxito la primera Feria del circuito. Para fortalecer la vida social y el desarrollo pleno de las familias chalatlaquenses se da seguimiento a actividades deportivas y culturales. Pero también este gobierno trabaja de forma coordinada para la entrega de apoyos y programas sociales en coordinación con el gobierno del estado que lidera el doctor Herubiel Ávila Villegas y el gobierno de la república que preside el licenciado Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Seguridad Pública Sin descuidar la prevención de la paz social. En este municipio se sigue trabajando en tareas de seguridad pública a través de operativos, capacitaciones, entrega de equipo técnico al cuerpo policíaco y la adquisición de una nueva unidad de patrullaje. Se sigue ampliando la red de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio para dar continuidad a este programa de fortalecimiento en materia de seguridad pública. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias de Chalatlaco DIV brinda el servicio de Estancia Infantil buscando siempre una atención completa y de calidad. Además, atiende al club Bello Atardecer, donde se realizan actividades físicas y se les otorgan paquetes nutricionales. Y a quienes lo requieren, se les donan sillas de ruedas, bastones y cobertores. También se les ha dotado de credenciales en APAM para que obtengan descuentos, entre otros beneficios. En el área de Procuraduría, se sigue ofreciendo la atención de defensa del menor y la familia. Del mismo modo, lo hace el Departamento de Psicología con asesorías y terapias. Es importante no solo el bienestar social de las familias xalatlaquenses, por lo que se cuenta también con el área de odontología, que da un servicio muy completo y de calidad. Para dar seguimiento a los programas de gobierno estatal, se entregan 931 desayunos fríos en 10 escuelas del municipio. De la misma manera, para los desayunadores escolares. Canasta Mexiquense es un programa que combate a los grupos más vulnerables. Aquí se cuenta con un padrón de 465 familias inscritas. Recientemente también se llevó a cabo la entrega de paquetes invernales. También existe un programa dirigido a personas con algún tipo de discapacidad a quienes se les ha brindado una despensa bimestral. Del mismo modo, brinda el apoyo con medicamentos a personas con enfermedades crónicas degenerativas. El programa de hortalizas del municipio de Xalatlaco cuenta con 6 centros de enseñanza para huertos, invernaderos de verduras y preparación de compostas. Se han entregado paquetes de pollos de postura, granjas de aves y conejos. Para el DIF municipal que preside la señora Damaris González, es importante cada una de las áreas y programas. Sin embargo, se suma a estos esfuerzos y con recursos propios, hace entrega de paquetes nutricionales de manera mensual, beneficiando a 3.600 familias. Destina recursos para la entrega de becas municipales, sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas y ha hecho entrega de bonos económicos para estudiantes y grupos vulnerables. Obra Pública Uno de los pilares más importantes para esta administración, presidida por el licenciado Fernando Ferreira Olivares, ha sido poner en marcha a un municipio progresista, basado, entre otras cosas, en hacer obras de impacto que contribuyan al desarrollo municipal. Por lo que aquí mostramos con firmeza, un claro ejemplo del cumplimiento al compromiso asumido tiempo atrás, de trabajar a favor de la gente. Campañas permanentes de pinta de guarniciones, banquetas y mantenimiento al alumbrado público. En esta administración, se han pavimentado más de 11 kilómetros en carreteras y vialidades. Campañas, calles como Calle Insurgentes, Constituyentes, también la Calle Nicolás Bravo. En el barrio de San Francisco, Calle El Deportista y la Calle Morelos. Y Calle Buenavista en El Potrero. Callejón Isabel de Moctezuma. Vialidad Benito Juárez en Mezapa La Fábrica. Y Calle Villada en San Bartolo. Trabajos de rehabilitación en la Calle Moctezuma, en la Comunidad Morelos, la Calle San Juan. Calle Ramón Beteta y Camino a Pozoco, en San Juan Tomasquillo. Así también, la Calle Laguna de Sempuala, en la Comunidad del Capulín. Rehabilitación de un tramo carretero en la Cruz Larga. Y también, encementado del Camino Colorado, en Santa Fe Mezapa. Calle Hidalgo. Se modernizó el Boulevard Isabel de Moctezuma. Del mismo modo, se están haciendo trabajos en el camino que sube al cerro Cuahuatlú, lugar representativo del municipio, donde antes era imposible transitar, pero hoy en día es una realidad. Para fortalecer el ámbito deportivo y de recreación social, esta administración está llevando acciones para mejorar lugares. Se empastó el campo de fútbol de la Deportiva Municipal. Ahora cuenta con un sistema de riego y un tratamiento de calidad. Se están modernizando las canchas de frontón y de básquetbol. Se implementará una cancha de fútbol rápido, que en próximos días se estará inaugurando. Estas tareas también se están llevando a cabo en el Parque de San Francisco, donde se remodela la cancha de básquetbol. Se está habilitando una pista de patinaje. Y se mejora la cancha de frontón. También se habilitarán baños para diversos campos de fútbol del municipio. Se están rehabilitando las banquetas y guarniciones en el barrio de San Agustín. Así también se remodeló el cuadro principal de Xalatlaco. Se ha puesto en marcha la construcción de la Delegación de la Comunidad del Potrero y el Panteón Municipal en Santa Fe, Mezapa. Se amplió la red eléctrica en Mezcalerillas. Se han llevado a cabo acciones para la construcción de drenajes sanitarios en la calle Lázaro Cárdenas y uno más que comunica al campo con la calle Tierra y Libertad en San Juan Tomasquillo. Un drenaje sanitario y pluvial de la calle Leona Vicario a Manuel González. Todo esto en el barrio de San Juan. En el barrio de San Bartolo no fue la excepción. También se construye un drenaje pluvial de la avenida Moctezuma a la calle Constituyentes. Y tres drenajes más en San Francisco, en la calle El Cedral, el Deportista y en la segunda cerrada de este barrio. Drenaje sanitario en la cerrada Tepetontle en Tejocotes. Así también en la avenida Cuernavaca. Drenaje en la calle Vicente Guerrero, esquina con Independencia. En Mezapa la fábrica se construyó un drenaje en la calle Benito Juárez. En Cuechapa, en la calle Niños Héroes y en calle Enrique Peña Nieto. Se hicieron trabajos en el colector de aguas pluviales, en la comunidad del Águila. Pensar a futuro es una prioridad para esta administración. Así que se construyeron diversos almacenes y ampliación de redes de agua potable. En coordinación con los comités. Se realizó la ampliación de red y construcción de dos depósitos de agua en la comunidad Cruz Larga. En el callejón Isabel de Moctezuma, la red de agua potable y almacén en la comunidad Tejocotes. Así como la construcción de red de agua en parte alta, media y baja en la comunidad Potrero, que están en proceso. En el barrio de San Francisco se construyó un tanque de agua en el paraje Tlaxomulco. Uno más en escalerillas. Y terminación del depósito en tres encinos. Esta administración tiene la plena convicción de que en la educación no se gasta, sino más bien se invierte. Por lo que se están haciendo trabajos constantes en las diversas escuelas del municipio. Construcción del aula El Jardín de Niños, Gaby Brimmer. Barda perimetral en la escuela primaria Carlos Jan González. Y se construirá también un aula de cómputo en esta escuela. Aula en el jardín de niños, Manuel Uribe Troncoso. Edificación de la barda perimetral en la escuela primaria Gabino Escalante. También se construyó un aula en la escuela primaria Benito Juárez, en Santa Fe Mezapa. Y un aula en el jardín de niños de la comunidad del Águila. En la escuela Gabriela Mistral se construyó un aula y colocación de loseta. Se pagó la mano de obra para la construcción de tres aulas en la escuela primaria Alfredo del Mazo. En la telesecundaria Simón Bolívar, de la comunidad de San Juan Tomasquillo, se construyó un salón de clases. Terminación del comedor del jardín de niños Gabino Barreda. Y construcción de un aula en la primaria José María Morelos. Se han destinado recursos para apoyar a diversos centros sociales del municipio. Se amplía la segunda planta de la biblioteca municipal. Se construye el Mirador, ubicado en el edificio que alberga el DIF y al Centro Cultural y Social Chalatlaquense. Una de las demandas de la ciudadanía es la existencia de fuentes de empleo. Es por ello que esta administración, además de realizar obra pública, ha hecho un esfuerzo por que la mano de obra se quede aquí, con gente del municipio, y así fortalecer aún más el desarrollo de nuestro pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es tan solo un extracto de múltiples acciones que esta administración realiza. El licenciado Fernando Ferreira Olivares les da las más sinceras gracias por haber depositado su confianza en nosotros. seguiremos con el compromiso de cumplir y trabajar a favor de la gente.